bienvenidos a otro vídeo de mi canal en cuerpo y alma con marisol hoy queriéndoles compartir con todo mi amor una respiración muy especial recordándoles de igual manera que la respiración consciente es la clave para la vida es la clave de todas las prácticas sea yoga chico un estrés y en cualquier actividad física respiración consciente hoy queriéndoles compartir una respiración muy especial y se llama respiración y ya hay o victoriosa es una respiración que la calma y tranquilidad pero al mismo tiempo nos eleva nuestro fuego interior es muy especial para ponerla en práctica a la hora de hacer asanas porque nos llena más de vitalidad es una respiración que desintoxica nuestro cuerpo pero también nos desintoxica la mente es sencilla vamos todos a practicarla nos sentamos con la columna larga vamos a inhalar profundo por la nariz y con la boca abierta es un leve sonido que se realiza desde la garganta con la glótis volvemos a repetir inhalo y el sonido sale de la garganta como si estuviéramos simulando también el sonido del mar ahora lo vamos a repetir exactamente pero con la boca cerrada soltando el aire por la nariz entonces inhalo exhalo de nuevo inhalo exhalo recuerda que lo vas a realizar sin forzar a tu ritmo disfrutando la respiración nos invita a conectarnos con el presente seguimos practicando inhalo exhalo y disfruta del fluir de la respiración puedes realizarla todos los días 5 minutos 8 minutos experimenta que con tu respiración puedes armonizarte puedes restablecerte puedes recambiar estado de tristeza y de angustia disfruta esta respiración la comparto con todo mi amor recuerda suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis vídeos un abrazo desde mi corazón un abrazo desde mi corazón namasté namasté un abrazo desde mi corazón un abrazo desde mi corazón de mi corazón